No quiero solo un poco de atención, enséñame a mirar a través de tu corazón. Quiero retos con falta de visión, enséñame a amar más allá de la razón. Y es que me falta llanto y humildad, el borde de tu manto es un altar. Me falta dependencia y quebrantar, arraigarme a tu esencia y cimentar en tu amor. Y cimentar en tu amor, reconstruir mis sueños en perdón, inunda ese espacio que siempre grito de compasión, te necesito yo.